La Comisión Municipal de Protección Civil de Guadalupe brindó un consolidado de las emergencias atendidas durante el paso de la tormenta tropical Julia. Los eventos que se han dado hasta el momento han sido eventos mínimos, solo hemos tenido caídas de unos árboles, un poquito de unos taludes de piedra que se vinieron hacia abajo, pero gracias a Dios no tenemos un evento de catástrofe que tengamos que lamentar. Agregaron que cuentan con tres albergues en caso de ser necesario utilizarlos. Hemos tenido acumulados los más altos, los hemos tenido en la zona media alta del volcán Chichontepec con acumulados de 200 milímetros y en el casco urbano pues hemos tenido un acumulado de 24 horas de 120 milímetros. Dijeron que algunas comunidades ubicadas en zonas de alto riesgo son San Emigdio, La Carbonera, Agua Agria, La Cordillera del Casco Urbano y otras. En total son 10 las emergencias que han atendido según la Comisión Municipal de Protección Civil de Guadalupe. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.